Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Bill en otro capítulo más de Ginching Impact y el día de hoy, pues bueno, nos acaba de salir el evento web hace unas pequeñas horas antes de irme a dormir, después de haber terminado el streaming de Trauma Túnugo pues voy a hablarles sobre este vídeo, cómo vamos a poder obtener las recompensas tan fáciles que son 40 productos de más y algunos materiales más, simplemente vamos a darle a comenzar en este apartado, os va a salir cierta información de Chiori, vamos a darle skip, skip, si quieren leerla, realmente nos habla de la moda y la chingadera, realmente nos es algo que valga la pena recordar así que es interesante, bueno en mi caso de las dos cuentas puedo probar los diferentes diseños, ¿vale? voy a ponerle por ejemplo los arcoiris había otra, no sabía que había otra, interesante hay varios diseñitos con los cuales puedes ir probando para ver algunas vestimentas esto porque va vistiendo a diferentes personajes, por ejemplo en este caso los de pina de rasura son los primeros, ¿vale? vamos a probar diseño y ya aparece con un diseño, obviamente yo lo hice con la cuenta secundaria y salió distinto aquí no le den nada simplemente en el siguiente vamos a volver a la sección ¿vale? vamos a la segunda le damos compartir el evento a donde tengamos que compartirlo simplemente con el botón darle a confeccionar voy a bajar esto un poco porque me está un poco molestando le damos confirmar aquí cogemos otro diseño veamos si hay otro, no hay otro ¿vale? este rosadito que está bonito ¿vale? y posteriormente pues bueno, vamos voy poniendo la música un poquito hacemos el corte se vuelve a repetir tres veces lo mismo ahora viene una melusina ¿vale? viene la melusina vamos a darle el siguiente probar diseño y aparece la melusina de color rosadito ¿vale? bien, le damos aquí skip volver le damos a confesión creativa voy a darle a este de arriba voy a darle a este de acá abajo ¿vale? cualquiera de las tres le sirve ¿vale? así que no se preocupe por esa parte a la hora de venirme a encantarme cantote se va a asustar un poquito Chori ¿vale? pero igual nos dice que es importante ya pusimos a encantarme es un toque infantil y se ve interesante hay diferentes diseños son tres por cada uno una vez que ya tengamos eso simplemente le damos click aquí arriba nos regalan 40 protogemas 5, perdón tres piedras primitivas obviamente para eh la velera de Chori minerales y mora le damos confirmar y obviamente nos deja descargar la foto cualquier otra foto dentro del evento la pueden descargar también así que nada chicos yo los invito el día 15 a que vengan en la versión de pago para el sorteo de la bendición nos vemos en la próxima cuídense mucho el universo princesa hasta la próxima